Quisiera parar el tiempo Quisiera ser el pañuelo con el que sacas tu llanto Ser motivo de alegría en tus días tristes y largos Quisiera que supieras que siempre cuentas conmigo Pero matas mi ilusión cuando me dices buen amigo Quisiera ser el poeta que te escribe lindos versos Quisiera poder ver tu cara sin ningún temor Enfocar esa linda mirada que me inspira amor Quisiera poder tocar tu piel y tu cabello Y regalarte un palacio que fueras dueña de mi vida No sabes como quisiera Quisiera que todo fuera con aroma a primavera Que el mundo no quiera que el aire se detuviera Quisiera cambiar el mundo como a ti te guste más Que las cosas sean más bellas y nunca mirar atrás Quisiera que por la noche no tuviera que soñarte Porque mi única ilusión es algún día poder besarte Ojalá que algún día escuches esta canción Te des cuenta que te quiero, que tuyo es mi corazón Quisiera nuestra vida pues en un lindo jardín Entre rosas y jazmines demostrar mi amor por ti Y por fin te des cuenta todo lo que te quiero Quisiera al despertarlo primero fueras tú Embriagarme de caricia viendo el brillo de tu luz Quisiera ser como un genio y cumplirte tus deseos Y regalarte un palacio que fueras dueña de mi vida No sabes como quisiera Música Música